Continúa el conflicto en el municipio por esta crisis que se registra en el Consejo Municipal y tenemos que contarles que han notificado con una acción popular a las personas que continúan realizando una vigilia en la plaza principal. Ellos han criticado esta notificación y han asegurado que van a permanecer en el lugar. En medio de gritos y abucheos se notificó a la gente movilizada en la plaza principal con una acción popular contra la medida. Este lunes se realizará una audiencia de manera virtual para determinar qué pasa con la protesta en el Centro Histórico. Edgar Herrera fue señalado como uno de los que encabeza esta protesta y debe asistir a la audiencia. Tenemos derechos, no somos los únicos que realmente hemos estado en esta plaza de las banderas. Han estado anteriormente muchas organizaciones donde también estaban haciendo sus reclamos correspondientes, ¿no? Y eso a nivel de gobierno, no solamente a nivel departamental. Por lo tanto, yo pienso y creo que seguramente nos vamos a reunir. La gente movilizada cuestionó la notificación de Acción Popular y aseguraron que tienen el derecho de protestar en el Centro Histórico. Notificaron que no se moverán de la plaza hasta lograr la renuncia de las concejalas Cabrera y Flores. Nos vamos a quedar aquí. Para sacarnos nos van a tener que sacar a rastres porque estamos defendiendo algo justo. Nuestro voto y nuestra democracia. Por eso vamos a quedarnos aquí en la plaza. No importa. La plaza es de todos. Somos mujeres de pie y vamos a defender nuestro voto. ¡Hasta la última! ¡Hasta la última!